El contenido del siguiente programa es de interés para todos, no contiene sexo o violencia. Hola, es un agrado volvernos a encontrar aquí, en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El próximo 27 de septiembre se celebrarán las consultas internas de cuatro partidos y movimientos políticos. Es por esto que gran parte de nuestro programa de hoy estará dedicado a este tema y al papel que cumplirán los jurados de votación en este acto democrático. Bienvenidos. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento Mira y el Polo Democrático irán a consulta interna este próximo 27 de septiembre. Si ha sido designado jurado de votación, no olvide estar presente en la mesa de votación asignada a las 7 y 30 de la mañana para su instalación. Señor jurado, conozca cómo es el procedimiento de instalación de la mesa de votación y el desarrollo de las elecciones. La función que cumplen los jurados de votación en una jornada electoral se desarrolla en tres etapas. Una de ellas es el proceso de las votaciones que inicia a las 8 de la mañana y concluye en algunos casos a las 4 de la tarde o dependiendo de lo que decidan los partidos y movimientos políticos previa autorización del Consejo Nacional Electoral. El tiempo transcurre e indica que ya son las 8 de la mañana, hora de inicio del proceso electoral. Los jurados de votación deben mostrar a los presentes la urna vacía y proceder a sellar su tapa superior con el formulario en 9. Señor jurado de votación, así debe realizar el procedimiento de votación. Reciba la cédula del ciudadano que ejercerá su derecho al voto. Asegúrese de la identidad del votante frente a su documento de identidad. En caso de presentarse dudas sobre su identidad, informe al delegado de puesto de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Verificada la identidad del sufragante, busque el número de cédula en el registro de votantes o formulario E10. Aquí se pueden presentar dos situaciones, que aparezca en el listado o que no figure. Si no aparece, debe devolver el documento de identidad al elector, pidiéndole que se dirija ante el delegado de puesto de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si el ciudadano figura en la lista, resalta el número de su cédula en la lista. Un segundo jurado deberá diligenciar el registro de votantes o formulario E11, anotando el número de cédula, los nombres y apellidos y el sexo del elector. Recuerde que existe un formulario E11 por cada partido, lo que implica que antes de registrar al ciudadano, se le debe indagar por el partido de su preferencia para registrarlo en el E11 respectivo. Inmediatamente, un tercer jurado, quien es el encargado de manejar las tarjetas electorales, firmará y entregará la tarjeta o tarjetas electorales del partido o movimiento escogido por el elector. Esto es muy importante, pues solo se podrá votar por un partido o movimiento político. El elector se dirige al cubículo a realizar la marcación en la tarjeta electoral. Cumplida esta etapa, el jurado asignado debe cerciorarse que el sufragante regresa a la mesa de votación con las tarjetas que le fueron entregadas. Para ello, debe verificar que la firma que hay en ellas corresponde a la del jurado de votación. Una vez verificado esto, debe cerciorarse que el elector introduzca el voto o votos en la urna correspondiente. Hay que aclarar que para el desarrollo de estas consultas se dispondrá de dos urnas por mesa. La primera para la selección de candidatos a la presidencia de la República y la segunda para las demás consultas. El procedimiento de votación concluye con la devolución de las cédulas de ciudadanía al elector. Este procedimiento se adelanta durante toda la jornada entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde con los electores que se acerquen a la mesa de votación. Recuerde que a los discapacitados, adultos mayores y a las mujeres embarazadas se les dará un tratamiento especial permitiéndoles realizar el proceso sin tener que hacer la fila. Si el votante tiene una limitación física que le impida valerse por sí mismo o votar, se le puede permitir un acompañante al cubículo para realizar su voto. Concluidas las votaciones, se da paso el proceso de escrutinio de mesa, que en este caso los jurados de votación realizan por urnas de acuerdo a la consulta. Veamos cuáles son los pasos para realizar el escrutinio de precandidatos a la presidencia de la República que corresponde a la urna 1. Antes de iniciar el conteo de votos por urna, es importante verificar que cada voto corresponde a la urna asignada. Es posible que algunos electores hayan depositado su voto en la urna equivocada. Para ello, los jurados deben abrir las urnas simultáneamente y reubicar los votos en la urna que corresponde si se requiere. Para iniciar el escrutinio de la urna 1, es decir, la de precandidatos a la presidencia de la República, luego de abrirla, el jurado debe separar los votos por partido y movimiento político para proceder a su conteo. El resultado debe leerse en voz alta. Hay tres votos blancos, no los 30, no marcados 5, para un total de 2.957. Y compararse con el total de sufragantes consignados en el respectivo registro de votantes E11. En caso de hallar más votos que ciudadanos registrados por ese partido, se tomará una cantidad de votos igual al excedente y sin abrirlos se incinerará. Este procedimiento será igual para todos los partidos y se dejará constancia de él en acta respectiva. Para el conteo final, el procedimiento es el mismo para todos. Abrir los votos, separarlos y contarlos por precandidato, votos nulos y no marcados. Los resultados deben consignarse en el acta de escrutinio correspondiente a cada partido, la cual debe ser firmada por cada uno de los jurados de la mesa de votación. Al final del conteo, el ejemplar del acta marcado para transmisión debe ser entregado al delegado de puesto de votación de la Registraduría Nacional para la comunicación de resultados. El otro ejemplar se coloca en el sobre dirigido al registrador. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Registra TV, pero antes recuerden que visitando la página web www.registraduría.gov.co o por teléfono a la línea gratuita nacional 018-521-112 o marcando el 357-8240 en Bogotá, puede conocer el estado de su cédula o tarjeta de identidad. Ya volvemos. Jurado de votación, recuerde que a las 4 de la tarde se cierran las votaciones. Por tanto, no podrá permitir el sufragio de más ciudadanos, aunque se encuentren en la fila. Solo se permitirá culminar la votación al que ya había iniciado el proceso mientras el reloj marcaba el final de la jornada. Con este último voto, se da el cierre de la mesa. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Uno de los proyectos en el país a nivel democrático de gran trascendencia en los últimos años es la modernización de los partidos y movimientos políticos a través de las consultas internas que surgió con la Constitución Política del 91. Sobre este tema hablaremos hoy con nuestros invitados, el doctor Alfonso Portela Herrán, director de Gestión Electoral, y el doctor Rafael Rosso Bonilla, coordinador de Operación y Comunicaciones de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. Bueno, gracias. Bueno, doctor Alfonso, ¿por qué se crearon las consultas internas de los partidos y movimientos políticos y desde cuándo se viene realizando esto? Como dijiste al comienzo del programa, es un tema de la reforma constitucional de la constituyente del 91 y es el mecanismo más democrático que tienen los partidos para consultarse hacia adentro. Es la forma como ellos invitan a sus simpatizantes a que tomen decisiones importantes para el partido, llámese directivas, escogencia de candidatos, y ese es el mecanismo que la Constitución ha contemplado para los partidos políticos. Pero no es obligación, si un partido no quiere hacer consulta, no la hace. Sencillamente hay que revisar los estatutos, lo que hayan aprobado los fundadores del partido, y consideramos que hasta el momento todos los partidos contemplan la posibilidad de consultar a sus bases precisamente para la toma de decisiones de importancia para el partido. Doctor Alfonso, ¿este año qué partidos van a hacer la consulta? Tenemos inscritos o solicitud de consulta del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Polo Democrático, del Movimiento Mira y de Verde Opción Centro. Bueno, pues para conocer más sobre nuestro tema del día, las consultas internas de los partidos y movimientos políticos, hemos preparado para ustedes el siguiente informe. La consulta interna de partidos y movimientos políticos es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia al interior de estas organizaciones. Las consultas se crearon por la necesidad de tener más organización y participación en los partidos y movimientos políticos. Las consultas internas de los partidos y movimientos políticos en Colombia se crearon mediante la Ley 130 de 1994 que se refiere a la escogencia de sus candidatos y toma decisiones internas a través de consultas populares o internas. Estas elecciones son unas elecciones primarias. Toda vez que se le brinda la oportunidad al simpatizante o al afiliado que escoja un candidato y que sea elegido en las urnas. Antes era el partido directamente quien designaba el candidato. Las consultas internas de los partidos y movimientos políticos tienen como fin democratizar estas organizaciones. En otros países, estas justas democráticas suelen ser más importantes que las mismas votaciones para los puestos públicos. Que fortalece mucho la democracia porque hay una democracia mucho más activa y mucho más participativa teniendo en cuenta que las personas pueden hacer parte que pueden integrar estas listas y son ellos quienes deciden las personas que los van a representar oficialmente. La organización electoral presta colaboración a los partidos y movimientos políticos en el suministro de tarjetas electorales, cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, la recolección de votos y la realización del escrutinio. La Registraría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de sus misiones legales, tiene la facultad de apoyar y asesorar a los partidos políticos en la realización de sus consultas y en la democratización de sus decisiones internas. En Colombia, los partidos y movimientos políticos hacen sus consultas de manera voluntaria. Las personas que desean participar solo deben escoger un partido y realizar su votación. Es un reto más apoyar a los partidos en su democratización y pues para eso estamos trabajando con el fin de darle a los partidos todo el apoyo logístico que requieren para realizar esta consulta. Quienes deseen participar de la jornada democrática solo deben dirigirse al puesto de votación en el cual tienen inscrita la cédula. Si no la ha inscrito nunca o no sabe dónde votar, puede consultar en la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Habremos ahora de los resultados finales. ¿Quiénes se encargan de estos resultados? Los resultados finales la registraduría los consolida a través de la gerencia informática y presenta esos resultados a nivel nacional. Es decir, ¿la registraduría nacional tiene esa participación en estas consultas? ¿A eso se limita su participación a dar los resultados o de otra manera lo hace, doctor Alfonso? La norma contempla la colaboración por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las consultas de los partidos. Pero básicamente lo que nos corresponde prácticamente es todo el montaje como si se tratara de una elección regular. Porque no solo aportamos urnas, cubículos, jurados de votación, establecimientos donde funcionan los diferentes puestos de votación, lo mismo la consolidación de los resultados hasta entregar a cada partido los guarismos de lo ocurrido el día de la consulta. ¿Y quiénes pueden participar en estas consultas de los partidos? Bueno, pueden participar todos los ciudadanos que están inscritos en el censo electoral nacional. ¿Mayores de edad? Mayores de edad. Si no tengo inscrita mi cédula, no puedo participar. No puede participar, exactamente. Pues precisamente sobre este tema de la participación tenemos una pregunta desde las calles de Bogotá, porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Nosotros los adolescentes podemos participar en las consultas y ¿qué debemos hacer? Doctor Alfonso, ¿con los adolescentes pasa algo en especial en estas consultas? Muchos partidos políticos o movimientos políticos con personería jurídica contemplan la posibilidad de la participación de personas menores de edad entre 14 y 18 años y muchos han invitado, por ejemplo, para el proceso del 27 de septiembre, han invitado a menores para que ayuden a la toma de decisiones de los partidos, como es el caso del Partido Liberal y como es el caso del movimiento Mira, que ha convocado a los menores simpatizantes de estos movimientos a participar en la consulta del 27. Pero en este caso, estos jóvenes se presentan con la tarjeta de identidad y la tienen que... El documento idóneo para poder participar estos menores es la tarjeta de identidad. Para ello se ha construido una mesa especial y un registro de votantes especial, para que no se confunda con los mayores de edad y en ciertas situaciones es que podrán participar, no en todo el contenido de la consulta. Bueno, ya vimos que este año son cinco partidos los que van a hacer esta consulta popular, pero ¿cuál es el procedimiento que deben realizar cada uno de estos partidos para poder realizar esta consulta? Desde comienzo de año, el Consejo Nacional Electoral, conforme a la ley, fija una fecha para la celebración de las consultas de los partidos. Tan pronto establece la fecha, indica que los partidos deben en un tiempo determinado manifestar su intención de participar y a partir de ese momento se empieza a montar toda la estructura de la elección atendiendo la solicitud de los partidos. Y todos se tienen que someter a esa misma fecha, ¿no pueden unos hacerlos una fecha y otros otra? No, es una sola fecha la que se establece y para esta ocasión se puso el 27 de septiembre como fecha para la consulta de los partidos y todos van ese día. Bueno, llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. En un momento regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy nos acompañan en el set Alfonso Portela Herrán, director de gestión electoral, y Rafael Rosso Bonilla de la gerencia de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes nos explican nuestro tema del día, las consultas internas de los partidos y movimientos políticos. Doctor Rafael, ¿cuál es el procedimiento de comunicación de los resultados que resultan de esta consulta de los partidos? Bueno, los resultados provienen de las mesas de votación. Al final de la tarde, a las cuatro de la tarde que se cierran las votaciones, empieza un escrutinio de mesa. Los jurados de votación consignan los resultados de los votos por cada candidato en unos formularios, en unos formatos que se llaman E14. A partir de esa información se transmite esa información a las cabeceras municipales y en ellas se consolida una información de municipio. Esa información de municipio, a su vez, se transmite la información a la capital de departamento, donde se acopia toda la información del departamento por cada uno de sus candidatos. La información en el departamento también es organizada y transmitida a Oficinas Centrales Bogotá a través de herramientas informáticas que vamos a tener establecidas para la consulta. Y los ciudadanos, ¿qué información podemos conocer ese mismo día? Ese día vamos a tener la información detallada de cada candidato de la votación de él en departamento, en municipio y en zona puesto mesa. Bueno, ¿y qué medios emplea la Registraduría Nacional del Estado Civil para comunicar a la ciudadanía los resultados de esta consulta interna? ¿Lo hacen a través de la página de la Registraduría o no sé, cuál es el procedimiento? Bueno, la Registraduría a través de la Gerencia Informática ha diseñado todo un plan conjuntamente con el área de gestión electoral, de un plan de una estrategia y una logística de comunicaciones utilizando herramientas informáticas web para tener resultados de manera rápida y eficaz. Esos resultados se van a publicar en un tiempo real en la página nuestra, en la página de la Registraduría y a su vez pues va a hacer una difusión a nivel nacional. También vamos a tener salas de prensa en cada departamento y también en el sitio central Bogotá vamos a tener una sala de prensa para poder consolidar allí toda la parte periodística y que puedan tener información de primera mano. Bueno, pues como ya les hemos dicho, el próximo 27 de septiembre es la fecha establecida para la realización de las consultas internas de cinco partidos y movimientos políticos. Veamos. El próximo 27 de septiembre los colombianos tendrán la oportunidad de tomar parte de las decisiones del país a través de su voto cuando se cumple la consulta interna de cuatro partidos y movimientos políticos como son. El Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Mira. El Partido Conservador Colombiano se encuentra en estudio de las hojas de vida para la elección de integrantes de la lista de Senado y Cámara de Representantes. En la consulta también se decidirá el candidato a la presidencia de la República. Estamos preparándonos desde el punto de vista logístico para que la publicidad, la ambientación sea la adecuada para que llegue a todos los rincones, para que toda la colectividad conozca de cuáles son los requisitos. El Partido Liberal Colombiano consultará al pueblo para la elección de delegados al cuarto congreso de la organización, asambleas y directorios territoriales, vedores y defensores del afiliado departamental y municipal. Asimismo, para elegir asambleas y consejo de juventudes y el candidato a la presidencia de la República. Lo estamos tratando duramente, recordando toda Colombia, hay 56 mil candidatos a directorio departamental, municipal, tenemos unos mil candidatos a vedores, siete candidatos a la presidencia. El Polo Democrático Alternativo hará la elección del candidato a la presidencia de la República y los integrantes de la lista para la Cámara de Representantes en el departamento de Arauca. Invitarlos de antemano a que se levanten y a votar el 27 de septiembre, ahí tenemos dos candidatos que es Gustavo Petro y Carlos Gaviria Díaz. Entre 400 aspirantes, previa certificación, se definirán los listados para Senado de la República y Cámara de Representantes del Movimiento Mira. La consulta va encaminada a que se elijan los mejores, que ya se han clasificado en un proceso y que sea la comunidad que le dé los votos para que ellos nos acompañen en las próximas contiendas en marzo del 2010 para el Congreso de la República. Estas consultas no solo servirán para medir las preferencias de los electores y el favoritismo de los candidatos. También se trata de un ejercicio democrático que busca fortalecer la participación de estas organizaciones. Bien, y a propósito de este informe queremos recordarle a nuestros televidentes que cualquier inquietud que tengan sobre este tema o sobre los jurados de votación pueden consultar la página www.registraduría.gov.co para aclarar cualquier duda. Y continuamos con este tema. ¿En qué se diferencia una consulta interna a una jornada electoral ordinaria, doctor Alfonso? Bueno, únicamente las consultas de los partidos hay una solicitud específica y en una jornada electoral ordinaria está abierta para todos los partidos y movimientos políticos. En cuanto al montaje y al procedimiento es idéntico, se diferencian de pronto es por el cubrimiento. Por ejemplo, en una elección regular vamos con 80, 75 mil mesas, mientras en una consulta de partido podemos ir entre 20 o 30 mil mesas instaladas, pero el procedimiento es idéntico. Y funciona igual que en las elecciones regulares, es decir, una persona va y vota una sola vez, no es que yo me voy a una mesa y voto por el que me gusta del Partido Liberal y voy a otra y voto por el que me gusta del Conservador y solo lo puedo hacer una vez, ¿verdad? Es una sola votación. El ciudadano se acerca, están habilitados todos los colombianos que integran el censo electoral para participar en la consulta. El ciudadano se acerca a la mesa, presenta su cédula de ciudadanía y le solicita al jurado de votación las tarjetas correspondientes al partido por el cual va a depositar la votación. No es que se le van a entregar las tarjetas de todos los partidos y vaya a depositar las que considere que debe marcar, no. Por eso se llama consulta interna de los partidos y se supone que el ciudadano que se acerca a la mesa de votación simpatiza con un solo partido político. Bueno, ¿y existe en el país otro mecanismo democrático para que los partidos o movimientos políticos puedan escoger a sus representantes o a sus directivos? Sí, estatutariamente los partidos consideran otras posibilidades de participación, como son entrevistas, como son encuestas, como son consultas internas sin que se involucre el voto y sin que se involucre a toda la ciudadanía. Se ha ocurrido, en muchas ocasiones los partidos acuden a este mecanismo, tal vez graduando la importancia de la consulta o de lo que le van a preguntar a sus simpatizantes. Vamos nuevamente con nuestras cámaras a la calle porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Para participar en la consulta de los partidos debo escribir mi cédula. Bueno, doctor Rafael, estamos a pocos días. ¿Los que no inscribieron el documento están a tiempo de hacerlo? No, a ver, pueden votar las personas que se han inscritas en el Censo Nacional Electoral, las personas que votaron en el 2006, en el 2007, y han venido siendo incorporadas las cédulas de los mayores de 18 años que han venido cumpliendo esa edad, se han venido incorporando automáticamente al Censo. El 26 de mayo de 2009 de este año se hizo el corte del Censo Nacional Electoral para la consulta interna de los partidos. Bueno, doctor Rafael, usted nos está diciendo que los muchachos que cumplen 18 años automáticamente quedan inscritos, pero si cambian de ciudad, si se van a vivir a otro lugar, ¿podrían votar en esta consulta? No. Necesariamente para poder cambiar de sitio de votación se tiene que inscribir. Para las consultas no se abrió periodo de inscripción, lo que quiere decir que los ciudadanos que se encontraban en el Censo Electoral, por ejemplo, en el 2008 que hubo consultas, en el 2007 que hubo elecciones territoriales, van a encontrar su cédula en el mismo sitio de votación donde lo hicieron en esta ocasión. Cualquier cambio de residencia para poder poderse habilitar para votar, tiene que estar precedido de un proceso de inscripción de cédula. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV con otro tema muy interesante. Hasta pronto. Registra TV con otro tema muy interesante.